En las buenas noticias, 16 adultos mayores de edad tuvieron la oportunidad de recibir sus certificados, que lo acreditan como operadores de las tecnologías de la información. La Organización Sin Fine de Lucros, Gestión Integral de Salud y Educación de la Familia, graduó a estas personas que nunca tuvieron la oportunidad de aprender a utilizar un computador desde su juventud. La principal era captar a personas que nunca habían tenido contacto con computadoras ni que habían accesado a las TIC, que es el interés mayor que tenemos con este programa. Tenemos cursos que son martes y jueves y una tanda para las personas que trabajan de sábados. Y lo que no hay más acceso es porque solo tenemos 10 estaciones. Tenemos unas 930 salas actualmente que están funcionando. Ellas funcionan con el liderazgo comunitario. El curso de alfabetización digital está dirigido para personas de la tercera edad, con el auspicio del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, que tienen un programa para reducir la brecha digital en el país. Era el proceso de la tecnología moderna que yo me negaba realmente. Pero entiendo que es una forma de yo comunicarme con mi hijo, con mis nietos, con mis familias que viven fuera. A través de esto podía yo elaborar mi correo, podría navegar, puedo tener comunicación con mi familia, puedo también con mis amistades, puedo también recibir mi trabajo que me mandan de la iglesia donde yo pertenezco. Esta organización fue fundada en el año 2005 con el objetivo principal de desarrollar proyectos integrales en las tareas de la salud, medio ambiente, educación, generación de ingresos, acceso a la información, entre otros. Para AN7, Logan Jiménez.